No ingresó mucha gente al cementerio y ahí fue una cuestión íntima, donde estaba Hugo Chávez. Y en un momento que yo estaba ahí en el cementerio, en las distintas callecitas, estaba medio oscuro, de repente veo y venía Cristina y venía Hugo Chávez, venían los dos. Y yo venía con otros compañeros y bueno, saludamos a Cristina y los saludamos a Chávez y nos dice, te acompañen a esta mujer, qué sé yo, muy conmovido. Bueno, esas son las escenas.